Por si la rutina te cansa... Después de duros meses de trabajo, llegan las vacaciones y conseguimos desconectar... ...de la vida descansa... No desconecto del todo. Es imposible desconectar del todo. Bueno, debería decir que sí, desconecto, pero no, la verdad que no. Contamos los días para pagar ordenador y teléfono, y cuando estamos a punto de cerrar la maleta, se nos ocurre meterlos en ella. Necesitar teléfono siempre. No desconecto el móvil jamás, soy absolutamente adicta. Tento no cogerlo, muy a menudo, al final lo sigo cogiendo. Notificaciones laborales, llamadas, mensajes, e-mails... ...que el 60% de los trabajadores sigue contestando durante sus vacaciones. Sigo mirando, pues mira, desde cosas de trabajo a redes sociales, a las cuentas bancarias, absolutamente todo. El derecho a la desconexión digital está tan reconocido por ley en España como las propias vacaciones. Sin embargo, que tire la primera piedra quien pueda olvidarse totalmente del móvil en la playa. No me busques que no me vas a encontrar, no me vas a encontrar.